Algo se está cocinando en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Primer festival internacional de cine y video alternativo y comunitario. ¡Ojo al Sancocho! País invitado, Francia. Del 17 al 24 de octubre de 2008. Muestras audiovisuales para promover contenidos de convivencia, solidaridad, justicia y paz. Inscríbe tus trabajos en www.festivalojoalsancocho.org Gracias por ver el video.